Hola, ¿cómo están? Hoy lo que les voy a mostrar es cómo lograr un switcheo de brazos luego de crear los joints para el brazo y lograr hacer un IK-FK como traen algunos scripts más avanzados como la base de esqueletón y esos que traen todo automático van a ver que no es tan complicado, es una cuestión de hacer un triple esqueleto vamos a hacer unos joints, bueno, el hombro, el codo y la mano para ser los que controlen efectivamente la mesh, la geometría después los vamos a duplicar, vamos a hacer otro esqueleto para el FK y otro para el IK y la idea es que hay varios métodos, hay scripts, perdón, expresiones o bueno, con constraint parent que los vamos a hacer nosotros decirle a la cadena de huesos que va a controlar la mesh si tiene que obedecer a la cadena IK o FK para empezar, bueno, tenemos esta geometría simplificada, solamente es el brazo para que no nos moleste y ya tenemos una jerarquía hecha de lo que vendría a ser, por ejemplo, la cadera, el pecho y la clavícula así que a partir de acá voy a empezar a crear los joints desde la clavícula hasta la mano y después lo de los dedos me voy a ir a una vista de arriba y desde la pestaña de Rigging a Edit Joint o si no, Skeleton, Create Joint vamos a seleccionar lo que ya teníamos de la clavícula y mantiendo apretada la X para que se me ennapee a la grilla voy a castrar y crear uno más o menos por ahí para lo que vendría a ser el hombro no, mejor lo ponemos atrás acá si quisieran ustedes agregar subdivisiones a la grilla, por ejemplo acá me gustaría justo en el medio que estuviera podemos irnos a clic derecho sobre el botón de apagar y prender la grilla Grid Options y le podemos poner, por ejemplo, a ver, 10 subdivisiones ahora ya lo tenemos con mayor precisión verificamos a ver si no haya ningún joint extra ahora sí vamos a crear joints ponemos uno en el medio uno donde vendría a estar el codo debe ser ahí para la muñeca siempre mantengo X para que se napee a la grilla y uno para la palma y por ejemplo voy a hacer un solo dedo porque después quiero mostrarles una cosa importante que para saber diferenciar la cadena de los tres de las KFK y los joints normales los que controlan la mesh simplemente voy a hacer un dedo porque eso no nos interesa para el tutorial de hoy ahí ya tenemos toda la cadena la vamos a acomodar desde el hombro la bajamos por ahí abre la vista frontal mantengo X para snapear ya la tenemos bueno, después, antes que nada los joints la idea es que tanto los que controlan la mesh que son esta cadena como los IK y FK una vez que ya los tenemos no los queremos modificar en la posición que tienen así que antes de duplicar esta cadena voy a mover un poco el del codo para que el IK funcione y el codo se dirija hacia atrás me voy a la herramienta mover y mantengo apretado la tecla D para editar el punto pivot y moverlo un poco para atrás porque hago esto y lo muevo para atrás manteniendo la D porque si yo no apretara la tecla D y la moviera normalmente me mueve toda la jerarquía que viene debajo así que voy a apretar la D ligeramente para atrás y ahora si ya tenemos la cadena normal que es la que va a controlar al esqueleto a la geometría, perdón como vemos yo fui nombrando los joints que está bueno eso para siempre estar organizados y ahora que vamos a hacer un triple esqueleto más todavía así que antes de duplicar nada y de empezar con la construcción de las otras dos jerarquías de IK y FK voy a nombrar lo que ya tengo clavícula izquierda este tendría que ser hombro izquierdo acá tenemos el codo muñeca por las dudas yo no confío en que me reconozca la ENI así que lo vamos a escribir mal palma y estos repito no son importantes porque no los vamos a ver ahora así que lo dejamos ahí y ahora sí si me voy al outliner tengo la cadena de los joints que son los que van a controlar la geometría abdomen, pecho, clavícula hombro, codo, muñeca, palma lo que yo voy a hacer ahora es duplicar a partir del hombro en adelante perdón toda la cadena dos veces selecciono el joint del hombro control D si yo lo muevo sin editar el pivot sino que moviendo toda la jerarquía ven que sigue siendo hijo de la clavícula izquierda o sea está metido en el liner vemos que está metido en la jerarquía de la clavícula izquierda sale el hombro izquierdo y el hombro izquierdo que ahora vamos a renombrar lo ponemos por ahí y vuelvo a duplicar el hombro izquierdo y lo pongo para adelante antes de ponernos a renombrar por una cuestión de organización y de ver bien el proceso de unión entre IKFK y los joints normales voy a dividirlos en capas el esqueleto en general lo voy a meter en una layer nueva lo vamos a llamar esqueleto guardar la cadena que puede ser IKFK para eso elijan ustedes cualquiera de las dos esta la vamos a poner como IK lo meto en una layer pongo IK y le vamos a poner un color para que se vea en el viewport como el amarillo por ejemplo ahí lo tenemos y la de FK lo mismo layer nueva le pongo para editar el nombre le podemos poner FK FK bueno obviamente FWK Kinematics IK Inverse Kinematics si están viendo este tutorial me imagino que ya lo saben y le ponemos un azul ahí lo tenemos por qué hice estos joints extra al dedo aunque no me importa porque lo que les quería explicar es que lo importante del triple esqueleto en realidad es solamente en el hombro en el codo y en la muñeca a partir de acá de la palma de los dedos solamente vamos a dejar los joints normales el esqueleto que controla la mesh ya no nos interesan todos estos joints de los dedos y de la palma los podemos borrar también para el FK lo borramos acá ya tenemos la triple cadena vamos a nombrarla hombro izquierdo dijimos que el amarillo era el IK hombro izquierdo IK si quieren expandir en el Outliner todo de una mantienen shift clic izquierdo y se les abre toda la jerarquía codo izquierdo IK y muñeca izquierda IK lo mismo con el hombro shift más clic codo izquierdo FK codo izquierdo FK y muñeca izquierda FK bueno ahí tenemos todo porque también lo separé en capas y en color porque para que funcione esto correctamente es muy importante que las tres cadenas de esqueleto estén exactamente en el mismo lugar y entonces me va a empezar a molestar y voy a ir ocultando una y otra así que lo que voy a hacer es seleccionar el joint del IK del hombro y con la B para snapear a puntos el acceso directo a la B corta la traslado y lo pego exactamente en donde está la cadena de joints que controla la geometría hago lo mismo con el FK lo seleccionamos mantengo B corta lo snapeamos ahí y ya tenemos las tres juntas empiezan a solapar los colores se crea esta linda combinación y eso pasa porque bueno tenemos todos tres pegados así que lo que vamos a hacer ahora es crearle los controladores las curvas controladoras pero ninguna de estas curvas va a responder a lo que son los joints que manejan la geometría estos joints van a estar con un constraint parent hacia los huesos del FK y IK el esqueleto que tenemos acá y los controladores de curvas que vamos a crear ahora van a ser para el esqueleto IK y para el esqueleto FK empezamos con el IK lo prendemos hombro I, IK selecciono el que está arriba de todo aislamos la selección desde acá ahora tenemos el hombro IK el codo y la muñeca vamos a la pestaña de ring y obviamente como es el IK vamos a crear el IK handle desde acá asegúrense de que en las opciones de la herramienta lo tengan en Rotate Plane Solver seleccionamos el inicio que es el hombro el final que es la muñeca y ahí ya nos creó el handle si vemos el Channel Box tenemos ya transformaciones que no queremos frizarlas no nos conviene pero bueno no movamos mucho esto porque después lo vamos a tener en cualquier lado y nos vamos a acordar en donde estaba lo dejamos por ahí una vez que probamos que funciona y vamos a crearle la curva controladora para el handle vamos a Curse Surface creamos un círculo lo tenemos mantengo B corta para snapearlo a los Joints lo giramos eso sí si ustedes están girando y mantienen la J y seleccionan uno de los círculos de rotación no en cualquier lado sino en los círculos en el eje Z, Y o X se les enapea en este caso lo tengo configurado a 45 grados bueno, escalamos vamos a ver vamos a ver que moleste el tamaño ahí está y como ya saben importantísimo con las curvas Freeze Transformation vamos a modify freeze acá tengo el acceso directo a partir de ahora voy a hacer clic acá y delay history edit elevate up history lo mismo lo tengo por acá así el controlador que donde vamos a meter el handle vamos precisamente a hacer eso seleccionamos el IKHANDLE hijo después el padre y el controlador cortamos la P y ahora sí la curva va a hacer exactamente el mismo movimiento que si movíamos el handle pero lo tenemos en 00 para poder iniciar fácil la pose y lo vamos a nombrar IKHANDLE CT controlador y nos falta crear el controlador que se llama polyvector para la orientación de lo que vendría a ser el codo vamos a una vista frontal creamos otra curva con B corta lo snapeamos a donde vendría a estar el join del codo lo llevamos para atrás no es necesario una distancia específica no tan cerca porque si no apenas lo muevan el codo se va a desviar mucho más o menos por ahí ahí está bien nos vamos a freeze delay history este tenemos el center pivot que también como se usa mucho también me crea un atajo por allá por ahora lo necesitamos y lo vamos a nombrar polyvector codo izquierdo bueno ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el polyvector que acabamos de crear el handle IK constraint polyvector y ahí ya tenemos lo que vendría a ser el esqueleto IK con sus controladores aplicados si vemos ahí podemos elegir la dirección del codo así que la primera etapa ya la tenemos el IK ya la tenemos bien ubicado y con sus controladores correspondientes así que lo vamos a apagar vamos a apagar el esqueleto IK lo seleccionamos del uliner control H los controladores y el esqueleto desde acá lo apagamos y prendemos el FK vamos a crearle las curvas controladores al esqueleto FK ahora curvas crea un círculo lo snapeamos lo que vendría a ser el hombro con J snapeamos la rotación lo escalamos control D para duplicar B corta snapeamos el joint control D y B corta se snapea ahí ya lo tenemos importante como siempre borrar las transformaciones free transformation seleccionamos las tres curvas freeze delay history y ya las tenemos limpias y ahora las nombramos hombro izquierdo FK forward kinematic codo izquierdo FK y minieka izquierda FK ahora si lo que vamos a hacer es hacerle un constraint parent de las curvas a los joints del esqueleto FK voy a seleccionar las tres curvas seleccionar toda la jerarquía FK aislamos la selección esto nos permite evitar seleccionar joints de la cadena normal la que controla la mesh solamente tenemos otros tres así que ahora si al revés del emparentamiento con la P donde se elige el hijo y después el padre acá con el constraint parent hacemos la inversa el controlador el padre después el hijo controlador de la muñeca join FK de la muñeca vamos a constraint parent y entramos en las opciones para asegurarnos que el maintain offset esté tildado toda la traslación toda la rotación aplicada lo mismo para lo que es el codo controlador el que hace controlado acá tengo un acceso directo de parent vamos directamente acá cuando se pone así en ser este clarito significa que tiene algún tipo de conexión en este caso el parent lo mismo para el hombro aprieto la G repito la última acción y tenemos el hombro IFK perdón con el parent constraint el codo lo mismo y también la muñeca nos queda hacer la jerarquía de controladores seleccionamos la muñeca después el codo apretamos la P lo mismo el codo después el hombro apretamos la P me voy a ir de la donde Isolate la selección aislar la selección y ahora tenemos el esqueleto FK ya con sus controladores y también el esqueleto IK también con sus respectivos controles vamos a mostrarlo el pole vector y el controlador bueno y ahora si viene la etapa de generarle un constraint parent al esqueleto general que es el control de la mesh y decirle que me responda tanto al si yo quiero al FK o al IK como ahora solamente voy a andar seleccionando Joints voy a ocultar los controladores para que no me molesten y vamos a trabajarnos desde el outliner para que sea mucho más cómodo que andar seleccionando acá que se nos solapan los tres y no sabemos que estamos eligiendo lo fundamental acá es elegir antes de aplicar el parent constraint tanto el controlador IK FK como el IK y después el hueso joint final así que vamos a empezar nos vamos a hombro I FK mantengo control y selecciono el hombro I IK mantengo control y selecciono hombro izquierdo siempre el target va a ser el final estos dos son los padres los controladores y este es el hijo el que va a ser controlado nos vamos a constraint parent y van a ver si nos vamos al channel box del hombro izquierdo tenemos un parent constraint distinto a la mayoría acá por ejemplo la muñeca tiene un solo atributo es la fuerza el peso del parent constraint precisamente si está en 0 se queda estacionada si está en 1 va a seguir a donde vaya la muñeca FK el hombro tiene un parent constraint con 2 pesos el hombro izquierdo FK cuánto responde al esqueleto FK y cuánto responde al esqueleto IK después vamos a hacer un C-Tribe en Ki a estos valores para poder elegir si queremos que sea FK o IK así que seguimos con el codo selecciono FK primero después IK después Codo I final constraint de vuelta el codo izquierdo que controla la mesh ahora tiene 2 pesos y por último la muñeca muñeca FK muñeca IK muñeca izquierda la que controla la mesh parent bueno y a partir de acá ya quedaría crear el controlador donde vamos a aplicar el C-Tribe en Ki y decirle a que esqueleto queremos que obedezca para hacer una prueba antes de hacer eso lo que podemos hacer es prender los controladores que ya creamos lo selecciono en el outliner shift H para mostrar voy a mover un poco en el FK ya se empieza a ver la acción ven como están los dos valores en uno se reparte a que obedece si obedece al IK o al FK como están los dos está exactamente en la mitad vamos a girar un poco acá y vamos a mover un poco lo que vendría a ser el IK y si yo me voy a los atributos de constraint del esqueleto original que maneja la mesh hombro por ejemplo vamos que sea full IK o sea el FK va a estar en cero lo mismo con el codo y lo mismo con la muñeca con los tres valores en cero vemos que obedece exactamente al esqueleto IK y está exactamente en la misma posición y si yo hiciera los valores inversos uno para FK y cero para IK en todos van a ver que es exactamente lo mismo así que lo que vamos a hacer ahora es crear un controlador y aplicarle un C-traven key para no tener que andar metiéndonos en el onliner y tocar estos nodos que obviamente es muy incómodo y no conviene meterse mucho ponemos todo en el default en uno y uno y me voy a crear una curva para crear el controlador por una cuestión de hacer las cosas más rápido acá estamos haciendo simples círculos ya saben que bueno pueden conseguir en internet multitud de scripts para crear curvas con mejor forma cuadrados rombos como las que se ven en los esqueletos que te genera los scripts como en la base de esqueleton si quisieran personalizar una curva también pueden seleccionar la curva mantienen clic derecho control vertex y es como una edición de vértices como si fuera en polígonos como si fuera en la mesh pueden seleccionarlos escalarlos moverlos rotarlos y generar la forma que quieran volvemos al modo objeto acá tenemos lo que tendría que ser el controlador donde vamos a meter el switcheo ikfk vamos a free transformation center freebot y delay history en este caso como no lo vamos a andar animando en traslación rotación y eso no sería súper necesario el sprint transformation pero cuanto más limpio estén las cosas mejor y le ponemos switch ikfk brazo izquierdo siempre bien detallado con los nombres cosa de no confundirnos en donde estamos y le vamos a crear el atributo para precisamente hacer el switcheo edit add attribute en nombre le podemos poner fk guión bajo ik la data type podemos ponerle float que significa de números con decimales 0 a 10 por ejemplo 5,5 6,78 integer que son enteros 1,2,3,4 vamos a poner un float aunque tendría que ser parecido mínimo 0 máximo 10 agregamos el resto de controles no nos interesa nos podemos bloquear y esconder hide así solamente tenemos el switcheo fk para que sea más cómodo y no tengan que andar escribiendo acá el número lo que pueden hacer es seleccionar el atributo en el channel box de la curva a la que se lo crearon y en el viewport mantienen apretado el botón del medio del mouse y se desplazan hacia izquierda a derecha ven como van cambiando los valores si mantienen control se cambia más lentamente para tener mayor precisión bueno y ahora quedaría setear el precisamente ese driving key y elegir desde acá si queremos que responda el esqueleto iK o el fk para hacer eso vamos a cada uno de los paren contraint del esqueleto que controla la mesh empezando por el hombro selecciono manteniendo clic izquierdo y arrastro los dos atributos y kfk y me voy a animación key set estos dos atributos del hombro paren constraint van a ser los que van a ser controlados driven y el driver va a ser el atributo que acabo de crearle a esta curva seleccionamos la curva luego al driver y después el atributo personalizado por una cuestión de lógica por como lo escribí voy a hacer que en 0 sea el atributo de la izquierda es decir el fk y en 10 sea la función de la derecha el iK así que lo dejamos en 0 y en el paren constraint del hombro dijimos que era fk así que vamos a dejar en 1 el fk y en 0 el iK apretamos key perfecto y lo mismo con los otros dos codo global driven 1 en fk 0 en iK key y la muñeca 1 en fk 0 para iK y le ponemos un key ahora cuando este controlador aparezca en 0 va a estar respondiendo exactamente a la cadena fk ahora vamos a hacer lo mismo pero que responda al iK es decir ponemos el valor del switch share en 10 y nos vamos a cada uno de los paren constraint porque no selecciono todos y los cargo porque acá solamente nos van a aparecer los atributos que compartan exactamente la misma nomenclatura y como cada uno tiene distinto nombre muñeca weight codo weight aunque yo seleccione los tres no me puedo ahorrar trabajo por ahí porque no me van a aparecer así que hay que ir de 1 seleccionamos la muñeca los dos atributos de peso esta vez estamos en iK así que fk 0 iK 1 key lo mismo con el codo cargar controlado seleccionamos los atributos fk 0 iK 1 key y por último para el hombro global driven lo seleccionamos fk 0 iK 1 key a ver vamos a probar ya tenemos el switch perfectamente funciona y ya que tenemos el atributo de switcheo lo último que nos queda hacer es para que no nos molesten los joints generalmente se ocultan nos vamos a esconder y listo si hacemos así ya no nos molesta pero lo que también tenemos que hacer es un un raven key para esconder las curvas controladoras cuando estemos en uno u otro modo selecciono hombre izquierdo fk key z draven key set el controlador vuelve a hacer la curva switcher global driver visibilidad bueno cuando está en 0 en fk obviamente quiero que se vea así que no modifico nada la dejo así visibilidad on pongo un keyframe un draven key perdón selecciono la curva switcher y cuando esté en ik me voy a la curva que controla el hombro del fk visibilidad pongo 0 aquí vamos a hacer exactamente lo mismo para el pole vector y la curva que controla el ik cargar controlados acá si puedo animarlo a setear el draven key a los dos de una en ik creo que quiero que se vean aquí y cuando estén en fk quiero que estén ocultos así que visibilidad 0 bueno y acá ya tenemos vamos a ocultar el handle listo y acá ya tenemos el switcheo con controladores y todo la única cosa que nos falta antes del blindear la mesh y ver que funciona que la blindeamos a este esqueleto y responde a los esqueletos fk y k si vemos en el modo fk van a ver que los controladores lo voy a reiniciar todos a 0 van a ver que el esqueleto general fíjense en el final sobre todo responde bien el hombro y la muñeca ven que si yo la giro gira con junto con el resto de los joints eso no hay problema el problema surge cuando vamos al ik desde el pole vector desde el ik handle perdón o lo que vendría a ser el controlador donde está el ik handle no puedo controlar bien de forma precisa lo que sigue después de la muñeca que sería la palma en los dedos porque la rotación del controlador que tiene el handle no le está dando bola a los joints o mejor dicho los joints no le están dando bola a la rotación del controlador y para lograr que lo obedezca lo que tengo que hacer es irme a lo que vendría a ser la muñeca izquierda ik primero que nada por las dudas que esté todo en su lugar cero cero lo mismo acá cero me voy a la muñeca izquierda ik le creo un grupo control g y la meto adentro de ese grupo y la meto adentro de ese grupo lo vamos a nombrar un ik izquierda ik grp de group obviamente usen la nomenclatura que quieran center pivot para que quede exactamente en el mismo lugar y lo que voy a hacer es aplicarle un orient constraint es decir que se oriente y que siga la dirección de giro de lo que yo le diga que lo controle al grupo no a la muñeca porque ya tenemos bloqueada los canales de rotación no los podemos modificar pero si podemos modificar los canales del grupo selecciono el controlador que va a ser el ik handle ct después el controlado que es el grupo mantengo control voy a controlado y constraint orient acá tenemos maintain offset aplicar ahora si tenemos la funcionalidad ik con pole vector para elegir la dirección del codo y la orientación de la muñeca y bueno lo que seguiría después los dedos y todo bueno ahí ya lo tenemos completado tenemos el switcheo que incluye la ocultación de controladores que no queremos bueno y ahora que ya tenemos todo el esqueleto con sus controladores el switcheo que funciona vamos a hacerle un blind skin a la mesh antes que nada para que funcione correctamente el blindeo si seleccionamos por ejemplo la clavícula que va a pasar la distribución de pesos se va a ir con el esqueleto que queremos que es el hombro izquierdo pero también con estos dos que no tienen que tener ningún tipo de influencia en la mesh así que lo que vamos a hacer es seleccionar las dos cadenas ik y fk las sacamos de la jerarquía y ahora si seleccionamos o bien todo el esqueleto pero como yo quiero que esto no tenga influencia porque no hay mesh ahí que tenga que modificar solamente seleccionamos la clavícula skin blind skin perdón la clavícula y la geometría ahora si y ya tenemos en este caso vamos al switcher vemos que debería estar en fk funcionó perfecto se nos ven los controladores el tema de mapa peso no lo vamos a ocupar ahora pero vemos que está respondiendo correctamente y si me voy al switch ikfk lo pasamos a 10 ahí hace la transición suave y nos aparecen los controladores ik y ya tenemos también la orientación vemos que el grupo agrupar el nodo de la muñeca nos sirvió para ahora controlar la rotación y si nos vamos al switch ahí lo tenemos bueno espero que les haya servido que puedan aprovecharlo para crear sus propios esqueletos ven que el hecho de riguear puede ser la parte más tediosa y que menos gente le gusta de lo que es animación 3D pero está bueno que sepan que sin necesidad de los scripts super complejos pueden ustedes de cero con un poco de trabajo y organización siempre nombrando las cosas siempre teniendo cuidado en lo que se toca si están bien organizados pueden lograr exactamente los mismos resultados así que bueno los voy dejando por acá espero que les haya servido el tutorial y nos vemos en la próxima